La detención de la profesora Elvester Gordillo manda una señal importante de que no va a haber impunidad con los líderes sindicales que tomen el dinero de sus agremiados. Nosotros quisiéramos ver con la misma claridad la detención de líderes del crimen organizado y de sus protectores. Quisiéramos ver esa misma señal para quienes ordenan, manejan y son los dueños del secuestro que tanto nos daña. Queremos ver la misma señal para aquellos que están asesinando y que están haciendo la vida imposible en algunas partes de nuestro país. Para los homicidas y sus protectores, para los extorsionadores y para todos aquellos que quieren hacer de México un infierno. Esperamos que este nuevo gobierno del presidente Peña Nieto mande una señal clara ya en contra de los violentos. México lo requiere, México lo exige y México lo necesita.